PICANTE PERO EDIFICANTE DEL SHOW PICANTE 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 DEL SHOW a mí, hay que matarme a mí por esa gente yo soy así por eso, entonces la gente lo que comenta de ti, que tú eres un chistoso pero ese chistoso llevó el evangelio donde mucha gente, ni tú con tu conocimiento y tu asunto lograste que lo escucharan y vamos a hablar de eso ahora lo que pasa es que en este podcast nosotros tenemos un encuentro de situaciones, pero tenemos contextos diferentes ambos somos parte del movimiento pentecostal, verdad pero Dios me dio el privilegio y la virtud de poder crecer con un equilibrio entre pentecostal y bautista, porque literalmente yo iba todos los días a una iglesia pentecostal, porque tú sabes que uno tenía que ir todos los días a la iglesia no, escúchame, escúchame yo iba todos los días a una iglesia pentecostal, pero todos los días también iba a un colegio bautista entonces yo pude crecer con ese equilibrio que para mí ha sido una de las mayores bendiciones que Dios me ha dado pero tú eres del pentecostalismo fuego, candela, chipa la diferencia también mía es que yo nací yo iba diariamente a una iglesia pentecostal y también iba a un colegio que le cambiaron el nombre le llaman escuela pública donde hay uno profesor uno viejito que cuando te agarraban por aquí pensaban que tú eras un televisor y cuando te daban por esa oreja ministro de ese colegio salí yo ¡ay Dios mío! Egal traiciones traiciones siempre, siempre te han traicionado ¿a quién no Feli? siempre te van a traicionar recientemente en este momento podríamos decir que sí podría decir que todo lo que tú todo lo que una persona hace en contra tuya sin tú esperarlo ni tú estar preparado es una traición ¿y cómo? ¿qué aprendices has sacado de las traiciones? estar preparado siempre ¿cómo así? cuando tú estás preparado para lo que viene es como dice un un eslogan que es revisada no mata a soldados entonces si aunque yo esté contigo riéndome y te dé mi vida pero estoy preparado que algún día tú vas a hacer algo entonces cuando tú lo hagas me va a afectar porque te amé pero no me va a tumbar ni me va a decir nada voy a seguir derechito normal tranquilo aunque sea con una pata cogiendo es el punto ¿sabes lo que la Biblia dice es parte de la profecía del Mesías es que en los últimos tiempos habrán traiciones padre contra padre hermano contra su hermano pero dice que los que perseveren hasta el fin pues eso eso recibirán la bendición y es perseverar en el amor porque previamente dice que el amor de muchos a causa de tanta maldad de tantas traiciones de tanto confiar y sentir la desilusión a causa de eso el amor de muchos pero el que persevere hasta el fin ese será salvo ese será salvo o sea hay que perseverar amando a la gente y dándole mucho amor a la gente no tanto eso mira te voy a decir algo que yo lo suelto Ale lo suelto Ale aquí está Ale Núñez señores de hecho de hecho señores primicia estoy trabajando con Ale Núñez yo soy soy la cara en el proyecto no soy la cara en el proyecto también si estamos ahí estamos ahí gracias a Dios pero desata el código que te voy a soltar de la mano de Samuel Gata Ale Núñez y el equipo mira es algo que es primicia yo no lo iba a soltar porque era muy personal pero ahora mismo nosotros estamos pasando un proceso demasiado fuerte porque alguien no querían hacer un daño no sé si tuviste que nosotros cambiamos la cuenta de YouTube ya no dicen en realidad TV dice al rescate TV te quisieron hacer un daño claro bro claro tumbaron la cuenta aparte de que me querían jaquear todo eso que tuvimos que llamar una persona de Estados Unidos hablar de mí mi hermano un placer de verdad gracias por yo ponerte en mi camino tuvimos que movernos rápido y cambiarle el nombre le cambiamos el nombre le cambiamos contraseña le cambiamos todo porque ya teníamos práctica y la dos cuentas o sea nosotros estamos trabajando ahora por amor nosotros no tenemos nada monetizado yo le entregué todo a mi proyecto y al entregarle todo por eso que te digo y yo sé que la gente que estaban detrás de eso son gente que eran mías wow usted entiende o sea algunos pagos también supuestamente se desaparecieron otra cosa aparte de eso o sea cositas como esas que gente que tú le diste confianza se desaparecieron de la nada desaparecieron de repente se aparecieron con todo no le alegró no importó ya normal se cayó ahí esas son de las cosas que yo yo mismo yo mismo yo dije no yo no voy a seguir yo voy a seguir mi predica suélteme con canal con entrevista y suélteme con todo el mundo y te voy a decir esto bro y que te ayudó a mantenerte una invitación que tú me hiciste ¿cómo va a ser? ahora te estoy diciendo con una primicia ¿en serio? tú me dijiste tú me dijiste no alguien me preguntó tú vas para la película y como me hicieron otra no nunca me invitaron a otro proyecto que me reservo el nombre porque no quiero traer controversia pero un proyecto recién hecho una actividad bien estaba esperando también que me llegara la invitación y digo oh me tienen al menos está bien no hay problema entonces cuando yo vi que digo bueno te van a invitar tú no vas para las cosas de la premia yo digo no si no me invitan yo no voy y después yo veo que tú me dijiste bro y con ese amor hermano con ese asunto digo pero hay que me tienen en mente o sea me tienen pendiente porque yo vengo el satanás brother escuchenme ustedes que me están escuchando satanás es actuto es provocar provocando pensamientos negativos cuando tú tienes una anomalía en tu vida cuando tú tienes un defecto cuando tú tienes un ataque cuando tú tienes una condición él es experto en esa área y te ataca por ahí mismo aprovecha esa debilidad satanás no necesita brecha de que de que tú le abres una puerta para entrar eso es mentira con una brechita lo hace mira todos los ministerios dominicanos vamos a lidiar con el menosprecio porque eso es parte de nuestra cultura como dominicano nosotros menospreciamos lo de nosotros real entonces todos nosotros vamos a lidiar con eso y tenemos que saber lidiar con eso es fuerte hay que saber lidiar con eso porque porque tú tienes que entender que la opinión que cuenta la visión que cuenta fue la que Dios te entregó por ejemplo yo te puedo preguntar cuál fue la visión que Dios te entregó el día que tú decidiste hacer un video delante de una cámara y subirlo a YouTube cuál fue la visión que Dios te entregó llevar bro el evangelio de manera diferente entonces bro nada te puede parar de eso la visión que Dios le entregó a Anemía fue óyeme a través de ti de tu liderazgo voy a redificar los muros vinieron la gente los árabes en el árabe dijeron estos son unos loquitos qué van a hacer lo que esta gente edifique en una zorrita va a caminar y lo va a tumbar y él le dijo ustedes son dos guaremates tres guaremates desaparecan del mapa y ustedes no van a tener oye lo que dice ustedes no van a tener ni parte ni suerte en esta victoria que nosotros vamos a tener nosotros nos levantaremos y edificaremos porque ya lo vimos ya sabemos que va a pasar se llama convicción ¿me entiendes? y mi hermano te felicito por la decisión que tomaste tomaste una decisión valiente pero todavía falta más todavía faltan más situaciones y por eso te digo nosotros vamos a lidiar con el menosprecio de nuestra propia gente oye oye lo que te puede pasar gente que tú ayudaste a crecer en algún momento van a crecer van a creer van a creer que son más grandes que tú y te van a menospreciar gente que tú ayudaste que tú ayudaste ya ha pasado ¿cómo así? que ya ha pasado ¿cómo así? yo he sacado Pokémon que andan por allá también diciéndome tú lo sabes Feli eso no ah no el único que yo he visto que yo lo conocí por ti y los que están detrás de cámara el pastor prensa los que están detrás de cámara y terminan llamándome porque yo no tomo represalia yo aprendí algo de José Ovalle yo le digo el apóstol yo no le digo profeta yo le digo el apóstol por lo que él ha hecho la leyenda la leyenda yo aprendí algo él me dijo él me dijo Edgar mi victoria está el código de mi victoria está en que yo no me defiendo cuando me hieren porque si yo le soy fiel a Dios el que es responsable de defenderme es él sí es así entonces yo dije pero si es así vamos a hacer lo mismo entonces yo no me defiendo y terminan llamándome pidiéndome perdón que yo podría subir esos videos esos asuntos ahí para que la gente vea que fuera yo que tenía la razón ¿por qué gano yo con eso? me ha gustado una actitud que tú has tomado ante el líder constantemente yo he visto que tú eh ha mostrado una lealtad un respeto y un honor porque en algún momento fue útil pero siéndote honesto yo desconozco que fue lo que pasó o sea yo no sé que fue lo que pasó no 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 chisme yo estoy hablando con respeto el líder es una persona que para mí es una persona de mucho respeto y él sabe que yo lo respeto independientemente de todos los beef que hemos tenido pero al final del día mucho mucho nos amamos el día que nos veamos nos vamos a dar un abrazo muy bonito un abrazo un abrazo bonito líder ¿te escuchó eso? él sabe yo lo amo yo lo quiero pero qué fue lo que pasó porque yo de verdad no sé yo de corazón te digo yo no sé qué fue lo que pasó no nadie sabe por ejemplo prácticamente qué te podría decir tú sabes que el líder y yo teníamos ciertas diferencias no pasó nada doctrinales doctrinales exactamente él respetaba la mía como siempre yo respeto la de él yo no puedo salir a la defensiva no que el líder era un diablo no porque con ese diablo yo estaba y con ese diablo subimos entiende o sea yo no puedo decir ahora que la doctrina del líder es del diablo de hecho tengo mucha gente que me dicen Edgar tú tienes que bajarle a eso yo sé que también a él le llegaron su comentario y él también yo estoy más que seguro que el líder se dejó influenciar por comentarios ok a mí me llegaban muchos también pero es como tú dices yo tenía una visión yo tenía un norte claro entiende yo sí también hice algunas cosas que él no estaba de acuerdo y me llamaba la atención que yo nunca hubiese dicho eso que por ejemplo grabar lo de siete sellos por ejemplo con el se murió el diablo se murió el diablo ok exacto una vez grabé una entrevista de alguien no me pregunte el nombre una entrevista de alguien que a él no le gustó tú entiendes pero que era enemigo era enemigo con él no le gustó bro no le gustó entonces el líder no es así como así pero el líder no es así no pero tú tienes que saber que el agua y el aceite no cuentan juntos o sea yo no estoy diciendo nada malo del líder el libro me dio que me palta la boca ahí mismo yo hablé en contra del líder pues yo agradezco al líder igual que él tiene que agradecerme también obvio entonces que te digo nada nosotros y él te ha agradecido él ha sido agradecido contigo no lo he escuchado pero si lo respeto ya si lo respeto no lo he escuchado porque si escuché una vez que él dijo que que él fue que me dio la mano que él me ayudó yo no niego eso y siempre se le he dado si de hecho por eso nunca voy a hablar en contra de él porque fue alguien que cuando yo lo necesité estaba ahí entiendes me dio buenos consejos y esto full pero tiene que saber que el líder también brother estaba bien apagado cuando entró conmigo si pero el líder siempre ha sido el líder también siempre lo será yo sigo al líder que lo vi en Dropbox en estos días un video que yo guardé no es que el líder siempre va a ser el líder es que es una marca hablando de que el pecho de Tarzán y eso fue 2013 por ahí 2014 pero que no se puede la verdad no se esconde pero la realidad es que se murió el diablo contigo nos internacionalizamos de una manera más rápida y nosotros podíamos llegar más lejos que lo que llegó este muchacho porque según él me dijo a mí que a nosotros no iban a poner en la pantalla de la escalera roja de Estados Unidos ya la entrevista le iban a transmitir fue que me dijo pero cual muchacho te dijo eso no el líder fue que me dijo a mí eso si a ese nivel bro Estados Unidos estaba frustrado nosotros no veían más en Estados Unidos que nosotros cuando yo fui a Estados Unidos todo el mundo se murió el diablo entiende todavía todavía a mí me llaman por esa frase en los premios que me ha ganado me lo ha ganado con esa frase y se lo dedico tú entiendes porque yo sé que él no va ahí y la frase se murió el diablo edel la popularizamos nosotros le dimos edel pero la popularizaste tú la popularizamos entre los dos él estaba ahí fui yo que decidí ponerle el nombre él no estaba en vaina de eso fui yo que decidí ponerle la saga se murió el diablo estaba prendida la pero tú no crees que eso afectó un poquito porque como que se murió el diablo número 75 eso como que no como que no cansa un chin no cansaba un chin porque en realidad era una saga el nombre de la saga por eso es lo mismo por ejemplo justo a tiempo parte 2 porque si tú le pones rápido y furioso ahora tú le pones es rápido y tranquilo 5 como así pero que ya ustedes iban como por 25 iban por 25 pero la gente nunca se cansaba rápido y furioso va para allá yo no sé cuándo se va a acabar rápido y furioso no eso no se acaba los nietos de ellos están planeando grabar sí entonces es el punto tú sabes que te digo yo creo que fue mutuo fue mutuo lo que pasa es que como él tenía el nombre obligatoriamente él tenía el nombre yo tenía el talento fue una combinación no 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 pero el líder tiene talento también el líder para mí es duro creando contenido porque él sabe crear sus disidencias y él sabe captar la atención de la audiencia no tergiverse sí profesional ahí no tergiverse yo hablé de que él tenía su nombre su don pero yo tenía el talento o sea yo era quien creaba ok ok siéntate líder ok líder vamos a hacer esto vamos a hacer esto siéntate ahí nunca planeamos nada di que di que égale amé esto era espontáneo por eso era que salían así los asuntos por eso era que cuando el líder decía algo que me daba líder podemos chismar el paso eso es durísimo que el agua que siempre pasaba algo en una ocasión el líder me dijo hey gal yo creo que vamos a tener que dejar las entrevistas porque cada vez que tenemos estamos haciendo una entrevista pasa algo el trueno los perros hay una parte que yo nunca la subí maestro que nosotros estábamos haciendo el intro no sé si tuviste de la esposa y de él y yo venía vestido de blanco ellos venían así ellos venían así y yo venía así en pleno malecón en la orilla de la piedra del agua y subió una ola y hizo así miren nos dio ese manoplazo mojados los tres ahí estaba uno de los siete seños grabando ese día y yo estoy grabando y cuando estoy grabando el líder me dice cuida si tú subes eso que a ti te gusta subir todo eso fue algo épico eso fue como tanta alegría que yo sentí ese día que bonito pero yo estaba hablando con alguien ahorita le dije que tú venías para acá y él me estaba comentando como de una situación para mí fue 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 un poquito como oscura la situación no la entiendo oscura porque no no tengo claridad un asunto como que invitan al líder a como un restaurante como que Wester Rivas invitó al líder a como un restaurante y en Wester y hay como que como que pero la gente la gente tiene un diablo adentro ¿qué fue lo que pasó ahí real? no ahí en realidad no pasó nada tú sabes que Wester Paul y el líder no son enemigos pero Wester Paul Wester Paul Wester Paul no son enemigos pero tienen su distancia ¿cómo así? tienen su distancia que tú tienes tu distancia con otras personas no 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 y no son enemigos bueno pero ah ok ¿qué tú defines como un enemigo? un contrario a ti un contrario alguien que te lleva a la contraria a la muerte si hay una gente que me lleva a la contraria esa persona es mi enemigo aunque yo no sea enemigo de él porque él sea para mí tal vez tan insignificante que yo no le voy a llevar a la contraria no no para mí yo no catalogaría a un enemigo de esa forma no porque yo te puedo llevar a la contraria en cierto punto y por eso y te amo normal igualito en cierto punto no en todo si tu propósito en la vida es hacerme retroceder tú eres mi enemigo bueno ahí sí es lo que te digo y si el propósito es que tú caigas y hacerme maldad y cualquier cosa para que yo me mantenga en el piso ya eso sí porque ahí ahí se transfiere lo que es odio entonces pero yo no sé yo no soy el corazón de nadie yo no soy doctor tampoco ni siento la vaina pipa pipa nada de eso ni soy cirujano pero sí en realidad el líder íbamos a cenar íbamos a cenar la familia yo iba con mi familia él iba con la de él con Wester no Wester estaba en el lugar parece que le dijeron que nosotros íbamos para allá o que el líder iba para allá y él subió un live y al subir un live comenzó a expresarse etcétera etcétera el líder vio el live se fue Wester se fue y nosotros llegamos y después de ahí ya el líder no sé si fue que pensó me gustaría esa parte si me gustaría que usted me la aclare porque nunca me la aclaró el líder ¿cómo así? que él nunca me escribió más después de ahí ah pero Wester fue no 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 te puedo decir tú hiciste un contenido con Wester si yo hice un contenido con Wester pero no fue ese día pero no fue por eso tampoco pero yo si sé que él después de ahí nunca me escribió más si hablamos tú sabes pero nunca me dio una explicación después de ahí después que nos habíamos sentado a hablar tú entiendes íbamos a volver con la saga ok íbamos a volver la saga le íbamos a llevar la palabra al pueblo de una manera más tú sabes más dinámica con un asunto bien sin tiradera sin pleito y el líder está entrando he conversado con él varias veces a veces le mando cosas como para reír no lo doy y el tipo me frena y me dice no vamos a orar por esa gente Feli entonces el tipo está entrando en unos niveles de entendimiento de la vida no sé si son los golpes de la vida y las diferentes situaciones ¿verdad? que te ayudan a entender que al final del día lo más importante es el amor entre toditos nosotros eso es lo más importante yo estoy orando por una sola cosa ¿por qué? el junte de nosotros yo creo en eso yo voy a comenzar yo no estoy orando por eso pero no te voy a dar como un evangélico pero yo voy a orar por eso porque yo creo que eso puede volver a pasar y sería una bendición primero quiero reunir a los youtubers que con los youtubers nosotros reunimos al pueblo sí, sí los youtubers que me están escuchando si usted es enemigo mío le pido háblame para acá aquí si usted es enemigo mío yo le pido perdón pero nosotros necesitamos esto por el bien por el bien escúcheme bien por el bien del evangelio necesitamos esto es así no estamos matando entre nosotros mismos es la naturaleza ahora mismo de nosotros estamos respondiendo a un orden mundano de supervivencia de que tengo que ser mejor que el otro tengo que tener más que el otro y ese no es el reino que trajo mira a mí me llamó y te voy a decir esto ese corte ese corte que se va a hacer viral me van a coger odio con eso sí pero ay padre lo voy a decir crudo tiene que decirlo crudo lo voy a decir tiene que decirlo tiene que decirlo perdónenme de verdad por lo que voy a decir pero la maldita grasa el aceite el cotice que tienen estos artistas adoradores ahora cristianos bro nosotros estábamos mira no no me duele bro porque lo impío que me llamaron lo impío en la plena película bro me llamaron lo impío impío inconverso me llamaron bro pero mira y por qué me usaron ese aceite mira y yo fui a saludar a esta persona y me dejó así con nombre bro y me llamó uno está llorando un inconverso no no mencioné nombre porque le va a hacer daño yo no soy en cuál película en la película ya o sea que estaban todos sus adoradores todos sus artistas toda esa gente ayer en la premier bro real y yo me sorprendí o sea gente también que te conocían a mí no me saludaron pero a mí no me afecta lo que me dolió fue que los impíos más de tres se acercaban a mí bro pero y cómo es eso como yo me quedaba no cuando era fue que no te vio tú sabes yo defendiendo lo que no te vio que esto pero yo lo vi con mis propios ojos eso no puede ser así bro eso no puede ser así si tú no estás preparado siéntate en tu casa si tú no estás preparado para tener fama y mucho menos aquí que a nosotros no nos luce eso no nos luce Feli discúlpame mira como tú estabas abrazando a talo gato ahí sí a todo el mundo y tú prácticamente tú eras una de las caras principales en esa película que tú tenías que dártela y tú estabas abrazando a talo gato entonces a ti te pegaron una canción fue una canción que Dios permitió que te pegara para probarte a ver si te entregan más discúlpame bro no en serio bro y no es nada contra la cautividad que tengo sino que bro de así no vamos a jalar a los cristianos bro te estás desahogando no Feli no es desahogándome que así no lo vamos a jalar me han llamado muchos cristianos yo no quiero soltar que Dios me entregue una plataforma no me va a hacerle daño yo puedo pero no debo bro entiende porque yo puedo agarrar mi plataforma yo tengo también seguidores y muchos entiende pero no puedo hacer eso entonces ¿por qué lo estoy haciendo aquí? porque fue aquí que pasó entonces miren el ejemplo ahí él estaba en el evento entonces a ustedes le dieron una sola canción y tan viral con una canción o con una entrevista o con lo que sea con chiste con lo que sea hermano vamos a demostrarle a la gente que nosotros somos diferentes a los famosos del mundo hasta ellos mismos porque ellos no chequean mucha gente del mundo ni siquiera es así aquí que ese podcast se lo debo había un pastor que organiza eventos y él mismo dijo yo he organizado eventos con artistas seculares y es más fácil me entendiste por un tema de ego ¿ves? hay una lucha de ego a veces y no hay que y hay un bendito grupito bro los adoradores viejos los adoradores nuevos no quieren respetar a los viejos y es una falta de respeto también grande bro sí felsi y john bro la mayoría a mí me saludaron todos los viejos brother es mi hermano y me abrazaban felsi me abrazó me abrazó ale me abrazó y que lo que iban toditos ande mi bro y estos tigres con una canción pegada bro que eso ni siquiera es escrita con su lápiz ¿tú entiendes? o sea con un aceite de lejito ¿qué es esto bro? estamos en la palestra nosotros nos pusieron ahí para nosotros llevar empujar el evangelio y sacar esos tigres de allá bro hay muchos artistas que me llaman a mí en privado mucho para que yo ore por ellos yo no subo fotos ni nada de eso ¿entiendes? wow este tipo es humilde uno le llega yo fui a una casa bro que no subí ni fotos ni nada que la doña que busca quiete esto está raro y si me está mirando usted lo va a ver ese video se lo voy a etiquetar dijo esto está raro porque ya es un tipo con ese nivel y con la fama que tiene de que en esta casa y se sintió en familia Feli se sintió ahí es cristiana ya wow nos la ganamos o sea ¿cuál es el aceite bro? si nosotros estamos ahí fue para nosotros Dios nos entregó esa plataforma mira Feli yo entiendo que con lo que tú tienes tú puedes llegar a más personas vamos a agarrar a Feli y métemelo expandeme a Feli que con Feli lo voy a hacer que sea un influencer para que Feli me atraiga más gente ¿cuáles son la gente que tú estás trayendo Feli? te van a pasar cuenta bro te la van a pasar no es chelcha búscate los cuartos que tú quieras Dios no te prohíbe eso pero cuando él te siente allá arriba que te diga ven acá yo te puse te di fama te di esto ¿qué tú hiciste? bro es difícil papi entonces no es desahogándome es un llamado que me molesta eso bro claro pero como una película también como esa yo loco yo he visto eso en poco youtuber y en poco en poco instagram en poco tiktoker subiendo esa parte subiendo esa película la única película bro que nos representa a nosotros en República Dominicana que ahí no hay chiste que ahí no está Raymond Pozo haciendo su vaina no es que están mal en la de ellos pero es que es la que la que nos identifica a nosotros como cristianos oye el logro de la película no hay homosexuales haciendo chiste de que gente haciendo papel toma uno no hay mala palabra dos no hay de que de que super estrella de que hay la mayoría de los que estaban hoy éramos principiantes actuando y de todo y que todos nos conocen y nos han abrazado a todos hicimos una de las mejores películas de este país entiende y ojo la película da risa te hace llorar te da emociones te da de todo y no hay una pero siento presencia hablando de eso estoy indignado te hace reír te hace llorar te hace de todo y no hay una sola mala palabra vamos a apoyarte asunto porque es que tú no sabes si mañana te llame este hombre la película se vio bien el Estados Unidos nos chequeó nos chequeó Netflix y digo no no vamos a ponerle el ojo a República Dominicana que hay gente con talento y a quien vamos a buscar puede ser tú que te llamen a ti un día porque vieron un video que tú subiste y le gustó cuántos youtubers no han hecho famosos TikTok Instagram tú entiendes tú empezaste con unos chistes mira donde está en el cine sí así es o sea que quita que me llamen a mí o que llamen a alguien o que te llamen a ti que me está mirando vamos a apoyar esto Feli y Feli no me da promoción a mí lo que pasa es que si no apoyamos nosotros mismos apoyamos lo de nosotros quién rayo nos lo va a apoyar sí y por eso yo no pensé en números yo pensé yo pensé en talentos cuando yo comencé a hacer la invitación a los medios y a las personas de influencia para que estén allá yo pensé fue en eso yo no pensé en los temas virales en los temas más sonando tú viste a todo el mundo ahí y humilde y faltaron gente que yo invité que no fueron oye sí tú viste a todo el mundo no Arturo humilde bro ese tipo nos saludó nos felicitamos nos abrazó claro es cristiano sí fue mil bendiciones consigue una entrevista con el que lo vamos a meter para el monte sí para el monte sí ok vamos a entrar a los montes ahora vamos a entrar a los montes sí por dímelo de la entrevista que me volaste sí eso está ahí me hagan mueca yo me desaparezco de aquí de la cámara eso está ahí le mando una nota de vos ahora mismo así mándasela vamos a ver señores atención le van a mandar una nota de vos a Arturo Mojica personal este fue el internet Feli no me hagan mueca ya yo sé por dónde viene Feli con el asunto de los montes déjame esperarlo no porque yo vi un video tuyo una historia que tú subiste atención Mojica director estoy aquí con Egal háblale estamos en un podcast en vivo ahora mismo en vivo Feli Mojica primero antes que todo quiero felicitarte brother por ese palo que diste yo sé que eso va a seguir en gran manera expandiéndose de una manera sobrenatural bendiciones y quiero hacerte una entrevista yo quiero dedicar y prestar mi plataforma para a lo que tú entiendas vamos a hablar de ti vamos a hablar de la película y de los proyectos venideros ya ya tú sabes director ok Egal te vi en un video el video está saliendo ahora mimito en la pantalla y ya que te vi en un video está saliendo ahora